Escuchas MeX 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que he escuchado! MeX 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Suscríbete al canal, activa campanita, descarga Luigny Corporan app, descarga mi aplicación, hazlo ahora porque se te va a olvidar. Y ahí también, ahí debajo te suscribes a este canal y ve a ver las videoreacciones nuevas. Hay videoreacción de Wilmer Roberts, durísimo, y hay videoreacción del mayor clásico. Ayer, a eso de las 3 de la tarde, yo hago el post de la nueva canción del mayor clásico. Es algo totalmente diferente a lo que conocemos, la faceta que conocemos del mayor, que es Dembow, la vaina bajo mundo. Pero ayer él nos regala una canción totalmente diferente, apuesta a mí, se llama, si mal no recuerdo, que es como un rap, tiene una fusión, pero se ve un mayor diferente a nivel de contenido, las letras que utilizo, y el rapeo, que él, manteniendo la esencia del mayor, pero vaina punchline, el que escuchó la canción sabe. La mayoría de gente, o sea, tenía una expectativa tan alta a la canción que ayer me fundieron el Instagram, pidiéndome la reacción, Luis, ni que dale la reacción al mayor, que esto, ok. Resulta que yo pongo un post anunciando la canción del mayor y diciendo, señores, lo nuevo del mayor en breve, video reacción, ta, 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 ta. Todo el mundo comienza a comentar, los fanáticos del mayor a hablar bien, los que no a criticarlo, pero eso le toca a fanáticos. O en mi caso, como comunicador, también puedo criticarla si quiero. Pero, en ese post de ayer, resulta que Yomel el Meloso, Yomel el Meloso dejó un comentario. Fue el siguiente comentario. Yomel puso, oigan bien, en mi Instagram, que todavía está ahí porque Yomel no lo borró, Yomel comentó lo siguiente. Yo puse lo nuevo, del mayor, ta, 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 ok. Con mucho respeto, o sea, me pone a mi lo indico, mucho respeto. Pero ese instrumental tiene demasiado voltaje para este disparate de cotorra de muñequitos. El instrumental por un lado y él por otro. Mayor. Eso ya, eso tacharro. Mejor tumbe ese tema de YouTube. Dos horas y no tiene ni 100 mil views. Oigan, Yomel se le fue la mano ahí, real. O sea, el instrumental por un lado y él por otro. Mayor, eso tacharro. Mejor tumbe ese tema de YouTube. Dos horas y no llega ni a 100 mil, puso Yomel. Coño, está fuerte. Ahí entraron el trato. Se la dejó caer. Sekibicini se tomó la demanda. Bueno, el trato le puso, deja de estar hablando, mío. Tú tienes rato que no pega un tema. Tú lo que tienes es que etiquetar a la muchacha. Bueno, ahí se fue a lo personal porque menciona a la ex de Meloso. Pero bueno, es una forma de también montarle pila a los muchachos. Pero cuando se levantan a lo personal. Seki, que Seki se tomó la demanda para él, puso. Todo el mundo sabe la relación de amistad que hay entre el mayor y entre Sekibicini. Incluso muchas canciones han grabado varias colaboraciones juntos, han sido palos. Y los tipos tienen su relación de amistad. Como el mayor es un tipo astuto e inteligente, el mayor no va a decir nada. El mayor no va a ponerle atención y tampoco está en chimoteo. Seki sí se cogió la demanda y le puso. Me gustaría que Yomel pegue un Dembou solo a petición popular. Me gustaría que Yomel pegue un Dembou solo a petición popular. O sea, Seki dice aquí que Yomel está hablando de eso, pero no ha pegado un Dembou solo. Entonces ahí comenzaron los tígeres a montarle la pila a Seki. Diciéndoles Seki, pero bueno, ¿sabes cómo son estos tígers? Ahora, haciendo un análisis de lo de ayer, más lo que él acaba de poner en mi Instagram, Yomel otra vez, que yo anuncié la videoreacción y subí un cortecito del mayor. Yomel comentó, el Instagram de Yomel ahora es La Parita 6, para los que están escuchando la entrevista. Él no está utilizando el Yomel El Meloso por temas con su compañía, pero él tiene el de La Parita 6. Yo pongo, salió la videoreacción del mayor, durísima, vayan a verla, dice Yomel. Pero ya la reacción se la hice yo ayer, ese tema no se pega ni con Coquí. Los tígeres están dándole funda a El Meloso. Bueno, yo creo, y le voy a dar un consejo a Meloso, como siempre lo hago, que ese tipo de comentario y de vaina no le suman. Porque si el mayor te fuera a responder o a una vaina liqueo, pero el mayor no lo va a hacer. Primero, el mayor tiene mucho manejo y segundo, el mayor tiene mucho tiempo en esto y no va a ponerse a ese dime y direte con El Meloso, real. ¿Entiende? Porque el mayor tiene muchos años, es un tipo que sabe del negocio. Ahora, si El Meloso lo hizo con la intención de llamar la atención, se le dio. Porque al final está sonando y mire cómo estoy yo hablando de él y estaba viral en la mayoría de páginas. Ok, por ese lado, entonces él va ganando más seguidores, aunque lo están criticando y le están dando. Pero, pero, en una canción que tiene Yomel en Puerto Rico, el primero que entra en la canción, déjame ver si yo puedo poner, va por Torro, el verso de Yomel cuando él entra. Déjame ver, porque lo tenía en mente ahorita. Vamos a ver si yo logro buscar el intro de Yomel en la canción. Ok. Vamos a ver. Ok, lo tengo aquí. Ok, oigan eso, oigan eso. Están poniendo pile huevo tirándole a los jerarcas. Eso, Yomel lo dijo en la canción, porque a un artista le faltó el respeto al alfa. Entonces, en el comentario, inconscientemente, Meloso está haciendo lo mismo. Y sabe que lo quiero y lo amo, que un tipo, Meloso es una estrella como persona. Y como artista también, eh. Pero creo que con el mayor ahí se le fue la mano. Le montó una pila necia, necia, necia. 809-566-1045. 809-566-1045. ¿Qué opina el público sobre este comentario de Yomel? Puede que para mucha gente él tenga razón también, porque mirándolo de diferentes perspectivas, cada quien tiene una opinión. Si en el primer comentario, bueno, Yomel tiene que opinar, porque él es un ser humano también, ok. Cuando salieron los demás, yo dije, ah, bueno, espérate. ¿Qué? ¿Tiene razón Meloso o no? O tu opinión sobre esta conducta de él comentando y diciendo esto. El público opina. Y el que está viendo el video, por favor, también ahí debajo quiero comentarios acerca de esto. Buenas tardes. Hello. ¡Qué lo que es! El público opina. Buenas tardes. Hola. Hermano Luis. Dale. ¿Qué lo que es? Bien. Luis, se le fue la mano y yo entiendo que fue para sonido. Ok. Porque así como él dijo en el verso, Papo el Torro, aquí uno de los pilares es mi verde de Mowell Mayor. Yo entiendo que fue para buscar sonido y el mayor está muy alto para él y yo sé que él no le va a responder y por eso le dejo a Serki Bicini. Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Qué rey? Ah, rey. ¿Qué lo que? No, rey. Yo entiendo que él quiere buscar sonido, ok, y que se le fue un poco la mano. Pero también hay que entender que la compañía que él tenía, tú sabes que le ha dado bandera por el manejo que él está teniendo. Yo no sé qué es lo que le pasa a él. Ahí hay un tema más profundo, lo de la compañía, porque ni tú sabes directo ni yo, pero bueno. ¡Hello! Opinión. Buenas tardes. 809-566-1045. Al momento de llamar, por favor, escuchen por el teléfono. Bueno, bajen un poquito el radio y estén atentos ahí. ¡Buenas! Negro. ¿Qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? Yo estoy loco porque el meloso coge una vuelta. No, 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 espérate, espérate. No le des el mal a nadie. No pongas eso en tu corazón. No. No le pongas eso en tu corazón de desear el mal a otra gente, no. Al contrario, que papá Dios lo bendiga. Ahora sí, si alguien que no te cae bien. ¡Hello! ¡Luisne! Hola, buenas tardes. ¡Hello! ¡Buenas! ¿Qué es lo que es? Oiga, yo le voy a decir algo, Rey. El mel tiene la cotorra necesaria para partir al mayor en dos porque el tipo tiene el verso picante, tú lo sabes. Es duro, es duro. Pero, te voy a decir algo, él tiene que bajarle bien el manejo que él tiene, pero el mayor si le responde, se la va a ver porque el mel se la va a aplicar feo. Pero como dijo un oyente, no creo que el mayor se ponga a responderle y yo lo dije, no le va a responder eso. Gracias por la sintonía esta mañana, llegó aquí el programa el día de hoy. ¡Bye, bye!